Los cazadores desde hace décadas venimos conservando y poniendo el valor infinidad de territorios y conservando las especies cinegéticas desde principios del siglo XX. Y lo hemos ido desarrollando cada vez más y el marco de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad nos ha dado una oportunidad y un reconocimiento de esa labor que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Todas nuestras asociaciones de cazadores de ámbito autonómico que engloban aproximadamente a unos 100.000 cazadores, 500 sociedades de caza y aproximadamente un millón de hectáreas las estamos transformando en entidades de custodia. Con sus fines estatutarios los vamos llevando a los objetivos de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Se traduce en un grado mayor de implicación de la ciudadanía y en este caso de los cazadores en la conservación de los valores naturales. Entre ellos las especies cinegéticas que además son fuente de recurso económico y que aporta gran biodiversidad no solamente por el mero hecho de ser especies cinegéticas sino de otras especies depredadores que se alimentan de ellas. Gracias. 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 Gracias.